Bueno, bueno, bueno. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Todos, todas, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? Aquí es por la tarde, aquí son las 6 de la tarde. No sé desde dónde me estáis viendo qué hora será. En cualquier caso, como esto también se va a quedar como vídeo colgado en el canal, pues tampoco tiene mucho sentido, porque podéis verlo en cualquier momento. Pero bueno, vamos a lo que vamos. He decidido hacer un directo improvisado, más que nada primero, porque el vídeo que he lanzado hoy, esta mañana, era muy cortito. Era el tráiler del próximo documental de La Cueva de los Toriles, que os dejaré el enlace por aquí arriba y por abajo y demás, por todos lados, para que podáis verlo. Además, es un proyecto que me emociona mucho compartir con vosotros, porque es un proyecto de investigación muy precario, movido, promovido por jóvenes investigadores, tanto paleontólogos como arqueólogos, digamos que sin ningún gran apoyo institucional. Es un proyecto de investigación súper puro, súper, súper, ¿cómo decirlo?, recién nacido, súper fresco. Y estamos, bueno, digo, estamos porque ya como que formó parte un poco del proyecto, porque voy a encargarme un poco de su divulgación. Estuve grabando en La Cueva, que habéis visto las imágenes en este tráiler, son imágenes grabadas en La Cueva. Tengo material para un vídeo entero del trabajo en La Cueva y esperamos poder seguir trabajando en ese yacimiento al menos este año que viene y todos los años que podamos, si podemos lograr apoyos y patrocinios suficientes. Entonces, por eso me hace mucha ilusión compartir con vosotros ese vídeo, al igual que con mi colaboración con Áncora Cultura del Mar, que es esta asociación de arqueología subacuática, con la que también hice un directo con el presidente de la asociación y también lo dejaré por aquí arriba. Lo hice la semana pasada, con lo cual también es algo que está fresco. En cualquier caso, de la misma manera con Áncora que con La Cueva de los Toriles, son proyectos muy precarios que no tienen apoyos de grandes instituciones. No hay ninguna gran institución o ninguna gran figura detrás de esto o apoyando o poniendo pasta o nada, de manera que son proyectos que tienen que buscar su propia financiación para encontrar su lugar y poder hacer investigación, conservación y difusión de temas culturales como son la paleontología y la arqueología. Y son proyectos que me motivan mucho, que tienen mucho potencial los dos, pueden traer muchas sorpresas y me da pues mucha lástima que no tengan tanto apoyo. Y por eso me he lanzado a tope con mi apoyo de todas las maneras que pueda a estos proyectos. De momento estoy apoyando a nivel visual, a nivel de visibilizarlos, de darles voz en redes, haciendo vídeos, haciendo contenidos. También estuve colaborando un día en la playa con Áncora y estuve también un par de días con la gente de la Cueva de los Toriles en la propia cueva y en el pueblo, con lo cual mi ayuda en trabajos de campo, escapación, prospección y demás también la tendrán siempre que quieran. Yo encantado. Ya sabéis que lo que más me gusta de mi trabajo es el campo, es lo que más disfruto y es lo que más estoy dando de menos este año en el que no podemos casi salir al campo. De ahí que estas pequeñas escapadas hayan sido un soplo de aire fresco que a mí me hayan sentado tan bien. En fin. Hola a todos, hola a todas, porque veo que nos está incorporando mucha gente ahora. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, estaba más que nada contándoos el tema de la Cueva de los Toriles que he publicado hoy el vídeo. Lo he querido publicar por la mañana porque por la mañana salía el enlace del proyecto de crowdfunding. La publicación del proyecto de crowdfunding como tal salía por la mañana. De manera que no quería desaprovechar la oportunidad de darle un buen chute de público a este proyecto desde primera hora. Así que os voy a decir una cosa. Si aún no habéis ido a ver el tráiler del documental de la Cueva de los Toriles, en cuanto termine este directo os vais y lo veis. O os lo ponéis ahora mismo en otra ventanita y os lo veis. Y os voy a pedir un favor ya que estamos en un directo. Os lo digo siempre en muchos directos y en muchos estrenos. Pero va en serio. Es algo muy cierto. Cuantos más comentarios y likes tiene un vídeo mejor lo va a posicionar YouTube. Os lo pido siempre que por favor me comentéis ya sea un directo de preguntas y respuestas o sea un estreno o lo que sea. Os digo siempre, por favor, al margen de tener un chat en el estreno o en el directo, luego dejadme comentarios en el vídeo porque eso lo posiciona. A YouTube recibir en un vídeo muchos comentarios le está diciendo que ese comentario interesa a los usuarios y a esos usuarios les va a seguir enseñando mi contenido y va a potenciar mi contenido o el vídeo ese va a potenciarlo más que uno que siendo parecidos y teniendo más o menos unas visualizaciones parecidas tenga menos comentarios. De manera que, por favor, comentad este directo y a lo que iba, comentadme mucho el tráiler de Los Toriles porque en este caso me interesa mucho que se visibilice mucho este tráiler a pesar de que solo es un vídeo de dos minutos me interesa mucho que llegue a la máxima gente posible porque cuanta más gente cuanta más gente le llegue el vídeo el tráiler del vídeo del documental de Los Toriles a más gente va a llegarle el enlace de la campaña de crowdfunding y es más probable que consigamos la financiación que necesitamos para poder llegar a cabo nuestro trabajo de investigación es un trabajo de investigación en el que participamos paleontólogos paleoantropólogos arqueólogos historiadores del arte ¿por qué? porque es una cueva primero está formada a partir de unas a partir de unos niveles geológicos por así decirlo que se interpretan como de paleolacustres básicamente son unos niveles muy carbonatados como de caliza que se forman en un ambiente de un lago que se ha datado como del pleistoceno entonces en el pleistoceno había una laguna de hecho hay incluso en esos estratos de las lagunas ha aparecido industria lítica de neandertales o preneandertales de tipo achelenche con lo cual estamos ya en paleolítico y además una vez que se concha la laguna esas calizas se erosionaron formando la cueva que fue si no habitada al menos fue visitada regularmente por personas desde la prehistoria hasta romanos hasta época medieval hasta la actualidad sigue siendo una cueva donde la gente del pueblo iba durante generaciones a tomarse la merienda cuando eran las fiestas o lo que sea entonces es un lugar es un enclave maravilloso que es súper interesante contestar la duda de por qué narices a ese lugar ha ido la gente durante siglos y milenios y en fin es una pregunta que intentamos contestar todos juntos yo soy divulgador del proyecto sin más y también les he hecho una mano en la excavación pero como os digo hay paleontólogos hay paleontropólogos hay paleontólogos especialistas en microfauna hay gente que está trabajando en la datación con isótopos hay arqueólogos hay historiadores del arte hay un montón de gente me decían este proyecto es un proyecto súper bonito y por qué os cuento todo esto porque es un proyecto de investigación real que necesita que se hagan resultados de investigaciones no es un vídeo que yo os diga por favor apoyadlo porque así me apoyáis a mí y yo podré seguir haciendo vídeos que también pero en este caso si conseguimos suficiente apoyo en la campaña de crowdfunding vamos a poder hacer las excavaciones vamos a poder hacer la investigación que queremos hacer y además vamos a poder poner en el mapa y poner en valor a ese pequeño pueblo de Castilla-La Mancha se llama Carrizosa que es un pueblo que está abandonadísimo de la mano de Dios que tiene muy poca gente tiene mucha despoblación está en la España vaciada que lo llaman ahora donde cada vez hay menos gente joven en ese pueblo menos cosas que hacer menos recursos ponerlo en el mapa y darle algo de vida al pueblo pues también es uno de los objetivos de nuestro proyecto sobre todo de la parte de difusión por eso os pido y por eso estoy usando estos 10 minutos por favor recordaros que me comentéis todos los vídeos que queráis las veces que queráis porque para YouTube un vídeo comentado vale más que un vídeo que no está comentado y un vídeo comentado 100 veces le gusta más y lo valora mejor que un vídeo comentado 90 veces de manera que comentar y sobre todo comentar en el trailer del vídeo de la cueva de los toriles por favor a ver si conseguimos entre todos que se posicione bien el vídeo que llegue a mucha gente ese enlace y que por favor por favor tengamos bastante financiación para poder realizar los trabajos de excavación y laboratorio para este proyecto de investigación vale y dicho todo esto que ya os he contado aquí os he soltado la charla de por qué hoy he lanzado el vídeo por la mañana vamos a la razón de este directo vale en fin me ha llegado un libro que se debe que tiene que salir publicado aún el día 10 el 10 de noviembre al menos eso es lo que pone la página oficial de su editorial de Dorling Gindersley España Dorling Gindersley España entonces es un libro es un atlas visual de vida prehistórica vi la portada vi que iba a salir además había gente que me había preguntado por él porque ya aparecía en Amazon y en muchos sitios y me puse en contacto con ellos ya tenía en contacto con esta editorial más una vez les dije de que si me lo podían mandar les dije que si me lo podían mandar para echar un vistazo y me ha llegado hoy mismo hoy estamos a 5 hoy es 5 de noviembre faltan 5 días para que este libro salga a la venta así que si os gusta vais a verlo ahora en exclusiva creo que no lo ha visto nadie más o al menos no ha salido en redes ni en vídeos ni nada con lo cual es el primer vistazo que vais a tener a este libro salvo salvo que hayáis tenido acceso a la edición inglesa o americana porque aquí es donde viene una revelación que he tenido al abrir el libro este libro además es un tochaco la edición es súper bonita es como es una especie de imitación a cuero pero bueno eso es papel y cartón y la serigrafía la serigrafía está como en dorado es muy bonita la edición es un libro bastante tochete es el regalo que todos vais a querer esta navidad si os gusta la vida prehistórica y este libro a lo que iba yo lo vi es una portada súper bonita súper elegante les hablé a ellos para que me mandaran un ejemplo y poder hacer este unboxing y enseñaroslo a vosotros cuál fue mi sorpresa cuando lo abrí y este libro solo que en la edición original inglesa yo ya lo conocía yo estuve trabajando en este libro mi primer trabajo cuando yo terminé como tal la carrera antes de empezar a hacer investigación mientras estaba haciendo investigación en mi DEA lo que era el diploma de estudios avanzados que era como la cesina del máster entonces mientras estaba yo con el tema de la cesina del máster y de los cursos de doctorado mi primer trabajo que no era un trabajo de investigación todavía fue básicamente hacer ilustraciones fue hacer paleoarte para un proyecto bastante ambicioso de Dorling Kindersley por lo que por entonces era Dorling Kindersley Inglaterra perdón Reino Unido y era un proyecto un proyecto perdón ya no sé ni hablar era un proyecto en el que estaban trabajando un montón de ilustradores un montón de paleontólogos asesorando iba a ser la obra más completa más extensa y más todo de vida prehistórica que se hubiese publicado jamás de manera que iba a ser una especie de enciclopedia supervisual un atlas muy visual con un montón de reconstrucciones de todo tipo de vida del pasado no solo dinosaurios también invertebrados plantas de todo entonces la edición original se llamó Prehistoric o Prehistoric Life una versión era la americana y otra versión era la versión británica igual lo habéis visto por ahí alguna vez era un libro un poquito más gordo estaba editado de manera que era un poquito más gordo de tapa dura pero con una sobrecubierta de estas de papel con un pez fósil muy grande en la portada entonces esto por fin es la edición en español de Prehistoric Life y Vida Prehistórica y ahora pues os voy a enseñar un poco los contenidos la como os digo la edición por fuera ya es superchula es perfecta es de los libros que quedan muy bien en la tontería que llenan una mesa tienes este libro encima de la mesa es como oh qué bonito con su triceratops es que no se aprecia bien no se aprecia bien en el directo pero es pintadorada lo cual queda como un señor libro de antaño viejo cuando la abres mirad las guardas las guardas son un enorme fósil una enorme placa con fósiles de trilobita y me parece precioso porque es un libro sobre vida prehistórica no solo de dinosaurios y te lo dejo desde las guardas y además usar como guardas una placa de un fósil de trilobites de esta manera en blanco y negro de manera monocromática mejor porque no está en blanco y negro es una especie de sepia pero es super bonito la guarda ya me ha gustado luego ha sido cuando lo he seguido ojeando y ya me he dado cuenta del libro que era entonces es un libro de estos de Dorling Kindersley que tiende a hacer libros muy visuales es muy visual tiene un montón de reconstrucciones si sois ese tipo de personas como yo he sido toda mi vida y empiezo a ojear un libro y simplemente saltando de pie de imagen en pie de imagen de texto en texto de ilustración en ilustración me puedo pasar un día entero si sois ese tipo de persona como yo he sido desde niño como un enano con este libro porque además es el típico libro que bueno tiene partes de texto de texto pero la mayor parte del libro es una especie de atlas visual de manera que podéis bucear con la información de esta manera con mucho gusto las páginas así de introducción de transición y demás están hechas con mucho gusto se nota se nota la elegancia que tiene Dolly & Kindersley que lleva toda la vida haciendo esto de los contenidos fijaos y los contenidos tenemos una primera parte de la tierra primitiva bueno la han llamado la tierra primitiva pero digamos que es una parte un poco más ciencias de la tierra tiene exploración del pasado de la tierra el origen de la tierra los primeros 500 millones de años explica la tectónica de placas que habla de los climas del pasado de la vida y su evolución de la clasificación de los efectivos entiendo las extinciones masivas uno de mis temas favoritos como sabéis tipos de fósiles la información que traemos del registro fósil yacimientos clave y la escala de tiempo geológico súper importante todo esto a modo de macrointroducción está en esta parte que la han llamado la tierra primitiva después viene vida en la tierra ¿vale? que ya digamos que es la parte general la parte más que mayor contenido ocupa del libro y aquí pues la tenemos agrupada por grupos de seres vivos pero antes que por grupos de seres vivos la tenemos de manera cronológica o sea de acuerdo a la escala de tiempo geológico lo cual pues es muy guay porque empezamos con el eón arcaico ¿vale? y las evidencias de vida primitiva y cómo era esta primera vida ¿no? del planeta pasamos a león proterozoico con la vida microscópica y los primeros impercebrados las faunas de diacara y demás y de ahí ya pasaríamos al fanerozoico que es el otro eón solo que ya lo tenemos dividido en eras y periodos como el cámbrico el ordovícico el cirúrico el devónico carbonífero pérmico triásico jurásico cretácico paleógeno neógeno y cuaternario en cada uno de estos periodos eones o eras tenemos plantas invertebrados y vertebrados salvo en aquellos momentos en los que aún no había alguno de ellos porque por ejemplo en el cámbrico no había plantas pero en el cámbrico está epidermicoscópica invertebrados y vertebrados en el ordovícico invertebrados y vertebrados pero una vez llegamos ya al silúrico y se produce la llegada de la vida a la tierra firme a la tierra subaérea al medio terrestre ahí ya aparece plantas invertebrados y vertebrados y ese esquema se recibe ya para el resto de periodos ¿vale? un prólogo escrito por Michael Benton que es un gran un gran paleontólogo estos de los míticos tenemos aquí la parte de la tierra primitiva la edición es preciosa la edición es preciosa bueno me estáis preguntando dónde podéis conseguirlo en principio este libro va a salir a la venta en cualquier librería en cualquier grandes superficies en grandes hipermercados grandes tiendas de de ocio y cultura y demás en cualquier sitio tiene que estar porque esta editorial es muy potente entonces este es el aspecto que tienen las primeras páginas en este caso un poco de historia de la geología y trabajo de campo de geología el origen de la tierra con el origen del sistema solar este es el aspecto de este libro es un aspecto súper cuidado es súper chulo tiene un montón de texto pero siempre acompañado de muchas ilustraciones claras y súper bonitas es una pasada de contenido eso sí la parte de introducción la de la tierra primitiva es la que tiene más este formato porque luego una vez entremos ya a la parte de de vida en la tierra bueno aquí por ejemplo estamos con extinciones masivas pero una vez llegamos a a la parte de la vida en la tierra vamos a pasar un poco por encima mira en la tierra he dado un un saltito al al cámbrico cuando llegamos al cámbrico como a cualquier otro periodo tenemos una introducción así con mucho más texto en el que vemos pues un mapa un paleomapa de cómo era la tierra en ese momento su clima los ambientes y demás bajo tenemos una línea temporal digamos con una subdivisión de este periodo y los grandes hitos para la historia de la vida y de la tierra y en cuanto bajamos ya tenemos un montón de fichas por así decirlo son fichas técnicas de cada uno de los seres vivos de los que nos hablan en este caso hemos empezado con vida microscópica del cámbrico y hay fotos de microfósiles de esta vida microscópica pero luego pasamos por ejemplo a reconstrucciones esto ya son fichas técnicas de animales y como veis hay fichas técnicas más grandes y más pequeñas dependiendo de la importancia que le han querido dar en el texto a cada uno de estos seres vivos entonces por ejemplo tenemos Lucigenia o Pabinia estos bichos de los que os hablé en el vídeo de monstruos del cámbrico aquí los tenéis reconstruidos con bastante realismo ya Arellasplendents y Anomalocaris uno de nuestros favoritos en este caso Anomalocaris está a una página entera porque se le da mucha importancia por ser el depredador cúspide durante el cámbrico o al menos de la pauna del brujerche en cualquier caso hay veces que hay fotos del fósil como tal pero conforme nos estamos acercando más sobre todo por el chesco que tenemos sobre todo a los vertebrados lo que más encontramos son reconstrucciones entonces aquí aquí quizás sí que tengo que poner un poco la visión crítica porque cuando estábamos haciendo este libro éramos muchos 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 paleoartistas muchos paleoilustradores trabajando a la vez cada uno con sus programas con su metodología cada uno con su técnica y cada uno con diferentes paleontólogos asesores de hecho yo tuve que hacer unos tres bueno cuatro dinosaurios un primate un artiodáctilo tuve que hacer una serie de ilustraciones para este libro y dependiendo del dicho del ser vivo a reconstruir yo tenía un asesor u otro y además era curioso porque era como entiendo que haya un asesor pero es que yo también soy paleontólogo entonces era como no me dejan asesorarme a mí mismo tienen que darle el visto bueno a alguien de los que tienen ellos en plantilla pero dependiendo de a quién te tocaba que te hiciera la asesoría era más permisivo te permitía que digamos tuvieras más libertad o digamos que le valía cualquier esfuerzo por acercarte al aspecto de ese animal o bien era mucho más estricto y te pedía que te esforzaras mucho más entonces con la variedad de artistas de técnicas aunque en general todo es un diseño 3D fotorrealista en general como había tanta variedad de técnicas de programas empleados de artistas y de asesorías el resultado es un poco variado y no solo variado en las formas de vida que hay que eso es bueno sino variado en el aspecto en cuanto a técnicas y eso sí que quizás es un problemita para los que podemos ser un poco más puristas que a mí por ejemplo me gusta que en un libro todo el contenido visual todas las ilustraciones tengan o la misma mano o que si tienen dos o tres manos si hay dos o tres autores al menos puedas ver que son pocos que más o menos haya una coherencia en el aspecto visual de una obra y aquí dentro de lo que cabe se consigue porque siempre todo es fotorrealista pero como os decía por las condiciones en las que se hizo este trabajo de este libro sí que canta mucho las diferencias de elaboración entre unos entre unos entre unos dinosaurios y otros entre unos animales y otros entonces algunos pueden parecer un poco más de plastiquete algunos pueden parecer mucho más realistas algunos pueden parecer un poco más cómicos o como si fueran una animación de dibujos animados algunos pueden parecer un poco más sucios y reales o sea que en realidad es como que hay mucha variedad y responde a eso a tener muchos ilustradores trabajando a la vez con muchos asesores a la vez entonces lo que pasa también no sabíamos en ningún momento cuando estábamos haciendo este libro no sabíamos en ningún momento si nuestra ilustración iba a aparecer a doble página a una página a media página a un cuarto o si iba a ser muy pequeñita no teníamos ni idea no se nos decía en ningún momento en el momento de maquetar la obra es cuando decidían qué dinosaurio o qué animal o qué planta iba a ir en una página entera o en dos o en media o en un cuarto de manera que a la hora de hacer cada obra cada paleoreconstrucción cada obra de paleoarte como queráis llamarlo no podíamos currarnosla más o menos dependiendo de cómo iba a salir en el libro porque no lo sabíamos podías realmente estar currándote una ilustración brutal en la que echaras todas las horas del mundo para que te la pusieran a doble página y que de repente la pusieran así de pequeñita en el libro y hubieras pasado todas esas horas trabajando para nada ¿no? de manera que tenías que llegar a un tipo de trabajo tenías que llegar a un tipo de trabajo que no te supusiera demasiado demasiado trabajo demasiadas horas de trabajo pero que te llevara a un resultado más o menos resultante más o menos resultante entonces tenías que llegar a un compromiso a un punto intermedio en este trabajo el resultado en general es bueno todos los dinosaurios que hay son o bueno o otros animales o seres vivos en general cuando no es un fósil lo que hay cuando son reconstrucciones en general son bastante fotorrealistas aunque ya os digo a veces sí que parecen más un muñequito más que una más que una fotorrealista pero bueno en cualquier caso hay variedad cuando lo estás viendo puedes ver que hay variedad de ilustraciones variedad de técnicas o más bien como de firmas se puede ver que están hechos por gente diferente pero por lo menos se mantiene ese fotorrealismo voy a enseñar una ilustración mía es este Camarasaurus que además yo creo que ya lo he forzado una vez por redes este Camarasaurus lo hice yo y este es el único este es el único dinosaurio o el único dibujo de los que hice para este proyecto que decidieron ponerlo no a doble página pero al menos ocupará casi como una página aunque está así un poco en apaisado es el único parece así y está bastante bastante agradecido es un Camarasaurus aunque parece que tenga el cuyo corto porque justo le pilla el cambio de hoja pero es un Camarasaurus y la verdad es que estoy contento con él porque decidieron ponerlo así en grande y yo pues tan contento otros no tuvieron tanta suerte bueno y os voy a enseñar el resto de dibujos que hay en el libro aunque no sean míos el Camarasaurus es muy bonito más dinosaurios y no solo dinosaurios sino que también por ejemplo aquí hay un par de mamíferos esto es el Tartacico con un par de plantas os voy a enseñar un par de terópodos mira aquí hay un terópodo mío un Gashosaurus que en ese caso pues no tiene tanta suerte no está tan grande pero bueno aún así pues está bastante resulto en el bicho entonces dependiendo de cómo de cómo los pusieran pues podían lucir más o menos y por hecho salvo que hubiera algún paleoartista que ya tuviera algún modelo 3D muy trabajado muy elaborado y pudiera volver a usarlo para elaborar estas ilustraciones salvo que se diera ese caso en principio si tenías que realizar de cero partiendo de cero alguna ilustración pues no podías echarle todo tu tiempo no podías dedicarte a echarle ahí toda la vida porque tenías que hacer muchos los tenían que corregir tenían que hacerte los mil cambios que hicieran falta si es que tu asesor iba a hacer ese tipo de cambios y al final no sabías si te lo iban a poner a doble página o super chiquitín con lo cual no podías permitirte echar tantas horas en cada ilustración y era un poco frustrante pero la verdad es que al final pues al final valió la pena y hay ilustraciones muy chulas ¿vale? o sea menciona este parvosaurus ahí con un con un cadáver de de qué saurópodo es no lo pone un saurópodo medio comío entonces como que no puedo llegar a identificarlo muy bien hay fotos de fósiles también super bonitas o sea en realidad el libro es una una gozada visual es una maravilla una maravilla muchos me habéis dicho alguna vez ¿por qué no haces tú un libro? me encantaría poder hacer un libro de dinosaurios en el que explicar la paleontología de dinosaurios un poquito de evolución un poquito de temas más teóricos y la historia evolutiva de los dinosaurios y hacer hasta yo mismo las ilustraciones pero la cantidad de trabajo que tiene que tener un libro así o sea solo con el trabajo que llevó a hacer esto y es una clase no es un libro en el plan en plan que te pongas a elaborar un discurso te pongas a elaborar los textos sino que es una clase aquí cada persona hacía su parte y luego se ponía todo junto y quedaba más o menos aparente por tener esa especie de estilo general no era un contenido no era un libro que te leas de pe a pa de principio a fin y que tenía que tener una misma firma o un mismo estilo pero esto ya costó una barbaridad teniendo mucha gente metida en el proyecto con cual hacerte tú mismo un libro puede ser una locura si hay alguna editorial que está dispuesto están dispuestos a encargarme un libro como este pero digamos escrito a mi gusto y con mis propias ilustraciones y demás vaya se han puesto a colgar un cuadro si hay alguna editorial yo encantado pero el año que viene que este fin de 2020 está siendo una locura entonces mira el ecosaurus este ecosaurus es muchísimo y además está muy actualizado en el sentido de que se le ven las protoplumas ¿no? especies así es así es la vida y este este me gusta mucho desde que lo vi en la edición inglesa del libro fijaos fijaos en cómo rebota la lluvia encima de este bicharraco es un teratops en cómo rebota la lluvia si os fijáis en el lomo está en el lomo está rebotando la lluvia porque es una ilustración en la que está lluviendo y es precioso es precioso en fin y el iberome sornis me lo encargaron a mí lo cual me llenó de orgullo patrio lo único es que salió pequeñita pero bueno en el libro de los dinosaurios ibéricos os enseñé hace unos vídeos ahí está más grande y lo hice varias veces hice varias ilustraciones de iberome sornis y bueno básicamente ese es el estilo que tiene el libro paleógeno pues empezamos siempre con una imagen de un fósil de esta época el índice de en qué página encontramos cada uno de los apartados plantas invertebrados invertebrados y luego tenemos igual unas páginas de introducción con el paleomapa con el 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 temporal plantas invertebrados invertebrados mira las gastornis que no son fueros racidos las gastornis no son a vez del terror no os confundáis es un libro que es súper visual si os gusta la vida prehistórica y la paleontología yo creo que es un libro que es no obligatorio porque no me gusta eso decirlo nunca pero digamos que es muy recomendado tenerlo porque hay pocas obras tan completas fíjate ahora mismo hay dos ilustraciones mías en pantalla de osimias el monete que mira que chiquitín iba o sea te podías currar un neosimias que se le diera hasta el último pelillo caliéndole de la nariz y luego te lo pusieran así pequeñito que no me lo ocurre tanto vamos a ser sinceros no me lo ocurre tanto pero vaya imagínate te lo ponen así pequeñito de repente y dices ¿qué hago aquí? y el mesoreadón también lo hice yo es un libro que si os gusta la vida prehistórica os gusta la paleontología es un libro súper bonito súper visual es un regalo brutal si conocéis a alguien a quien le guste este tema también es un regalazo y ahora que viene navidad pues recomendado puede que ya lo tuvierais pero creo que no se había llegado a editar en español en ningún momento una edición que vale la pena que se hayan molestado en hacerla en español al menos hasta ahora yo no tengo conocimiento de que se hubiera usado se habían usado algunas de las ilustraciones y algunos de los contenidos en otros libros y dos de hecho creo que tengo yo por aquí alguno de la misma editorial de Orlin Kindersley en el que había también pues algunas telas de dinosaurios en el que se usaban ilustraciones de estas o algunas telas de fósiles pero vaya la obra tal cual el Prehistoric Life por fin ha sido editado en español y es una obra que es que es una señora obra mira un cálico terriodo de la curva pesa entonces no creo que sea caro en cualquier caso un señor libro un señor libro lo recomiendo un montón de normal siempre me estáis preguntando por algún libro que está actualizado con dinosaurios o con paleontología pues mira por fin se ha editado en español este libraco una de las cosas que me gusta mucho de los libros de paleontología de dinosaurios y demás es cuando hay fotos de los fósiles es un problemilla que tiene este en el sentido de que la mayoría de dinosaurios y de vertebrados aparecen representados solo por una reconstrucción como sabéis en las reconstrucciones puede haber una parte más fiel al fósil una parte más de especulación si es que tenemos pocos restos fósiles de ese animal entonces en la mayoría de dinosaurios y sobre todo o sea en la mayoría de vertebrados y sobre todo en la mayoría de dinosaurios solo aparece una reconstrucción de vez en cuando a doble página un esqueleto con detalles y demás y eso es maravilloso pero por ejemplo con los invertebrados pasa mucho más puede tener fotos de los de los fósiles tener fotos de fósiles en un libro así a todo color y en páginas tan grandes a mí me parece siempre un acierto porque reconstrucciones y paleoarte abres de bien art y está lleno mejor peor te gustará más o menos pero está lleno pero fotos a calidad de fósiles es una cosa que yo valoro muchísimo que este libro tenga que no son tan abundantes y y con esto pues ya yo creo que ya acabo un mamut un señor mamut es que de verdad yo digo que este libro cada vez que lo estoy levantando para enseñaroslo mira ya he entrenado por hoy levantando este libro para enseñaroslo mira hay una parte final del cuaternario que es de humanos que es de paleoantropología con los cráneos los esqueletos y esta parte que me amora mucho aunque bueno es cortita porque también al fin y al cabo ocupamos una parte muy cortita de la historia de la vida y es justo que solo seamos un par de páginas con su glosario al final su índice y de nuevo las guardas de Tisloí casi me puso el libro en la cara ya he hecho el unboxing ya os lo he enseñado para que lo veáis para que lo gocéis y ahí lo tenéis y los audio sin vida prehistórica de Thor Link me acaba de llegar y sale a la venta el próximo día 10 en 5 días y nada llevamos 36 minutos lo he hecho bastante rápido me sorprende pero creo que estaba bien en fin gracias a todas las personas que os habéis pasado por este directo improvisadísimo porque como sabéis hoy no tocaba directo hoy tocaba vídeo pero el vídeo al final ha sido el tráiler y lo he lanzado esta mañana con lo cual al final he dicho venga adelanto el directo tenemos más vidilla en el canal hoy y ya está y nada mil gracias a todos y a todas por haber estado aquí por apoyar mi canal constantemente voy a intentar leer un poquito ahora por encima aún no sé el precio del libro me están preguntando aquí David Muñoz aún no lo sé la verdad es que me ha llegado y ni siquiera he podido empezar a verlo en Amazon ni nada pero creo que en Amazon ya estaba para hacer la reserva o la preventa con lo cual allí puedes verlo sin ningún problema bueno lamento no haber estado tan encima de los comentarios del directo y demás pero bueno como estaba enseñándoos el libro Diego gracias por tu por tu por tu apoyo en algún momento he intentado aprobar los comentarios que aparecían pero como estaba aliado con el libro y con las manos ocupadas pues no he podido pero mil gracias Diego en serio y eso si podéis si podéis por favor os comentad este vídeo este directo comentadlo una vez se termine el directo al margen de que hayáis colaborado en el chat porque así también como vídeo una vez subido a la plataforma como vídeo lo vais a estar posicionando mucho más y os voy a pedir otra vez por favor soy un pesado pero por favor ir al vídeo de la cueva de los oriles y comentadlo comentadlo mucho comentadlo mil veces si queréis que en serio tenemos que sacar adelante ese proyecto de investigación y cuanto más cuanto mejor se posicione el tráiler más gente lo va a ver en el tráiler está el enlace al crowdfunding con lo cual pues todos salimos ganando al final si podemos hacer la campaña de excavación con los trabajos de laboratorio los análisis de isótopos si podemos hacerlo todo puede ser un pepinazo y bueno si queréis ramar al crowdfunding porque no sé tenéis pasta y queréis echarlo a mano en un proyecto de investigación y llevaros alguna de las recompensas hay carpetas hay tazas hay impresiones 3D hay impresiones 3D de el bifaz esta es una impresión 3D aún no le he quitado la base del bifaz del primer bifaz primer bifaz porque ya hay más de uno esta es una réplica 3D del primer bifaz que se encontró en la cueva de los oriles y una como esta puede ser vuestra también en el crowdfunding del proyecto de la cueva pero bueno me callo ya con respecto al crowdfunding porque ya sé que la mayoría de vosotros no tenéis muchos medios así que lo que sí que podéis hacer es echar una mano pues eso visibilizando el vídeo visibilizando la campaña comentando mucho me amolaría un montón que ahora fuéramos todos yo el primero también yo voy con vosotros si queréis yo voy también vamos al vídeo de los oriles y empezamos a comentarlo y podéis hacerme preguntas podéis hacerme preguntas sobre el proyecto de la cueva de los oriles y sobre el documental sobre cómo va a ser cómo lo he grabado este tipo de cosas ¿vale? si queréis hacerme preguntas en el vídeo de los oriles sobre ese proyecto y sobre el vídeo voy a intentar liar a Dani que es uno de los co-directores del proyecto para que entre en YouTube en el vídeo y también comente y os responda las preguntas que yo no pueda responder ¿vale? y así pues entre todos pues montamos de repente aquí una especie de foro de debate sobre la cueva de los oriles si os parece bien habrá muchas cosas que no podremos contarlas aún porque bueno yo desconozco mucho el tema y además hay cosas que aún están en el estudio y cosas que aún no tenemos respuesta para ellas pero en cualquier caso me molaría mucho que fuéramos el vídeo de los oriles ahora mismo y en comentarios me pusierais preguntas las preguntas que tuvierais acerca del proyecto y del documental y le voy a decir a Dani que se pase un ratito para ayudarme a contestarlas ¿vale? y nada pasaros también por la ventana de comunidad porque últimamente estoy poniendo allí las novedades ¿no? un poco las actualizaciones de mi trabajo de lo que llevo entre manos como sabéis me acaban de conceder a hacer un museo local de un pueblecito de Valencia voy a estar lo que queda de año hasta navidades enfrascado en ese proyecto terminando de escribir un libro va a salir un libro mío este año que viene en 2021 sobre la historia de los descubrimientos de dinosaurios contados con mi toque con mi rollo con mis friqueces con lo cual también os daré la tabarra con ese libro nuevo pero bueno básicamente voy a estar con este libro y con el museo lo que queda de año así que este ritmo de publicaciones de vídeos que hemos tenido y de directos que hemos tenido en el mes de octubre que sobre todo preparando la celebración de Halloween ha sido una barbaridad no voy a poder mantener ese ritmo de directos igual sí porque no me cuesta nada conectarme una horita charlar con vosotros o engañar a algún colega o alguna colega y que nos conectemos los dos y que nos hagáis preguntas esas cosas yo creo que voy a poder mantenerlas y he pensado también alguna cosa más y es reexclenar alguno de los vídeos viejos para comentarlos entre todos y os parece si hago un vídeo de los viejos y creéis que puede quedar guay reestrenarlo en modo estreno para poder comentarlo entre todos pues también es una opción os lo voy a poner en la ventana de comunidad esta idea dentro de poco y ya me decís qué os parece entonces nada cierro ya este directo lo termino ya y os emplazo a que vayáis al vídeo del trailer del documental de la cueva de los toriles para que lancéis vuestras preguntas en comentarios y yo pillaré por banda a Dani y contestaremos vuestros comentarios y vuestras preguntas sobre este proyecto ¿vale? entonces nada muchísimas gracias por haber estado ahí ¿vale? en serio os debo muchísimo mil gracias por todo el cariño que me dais por vuestros likes vuestros comentarios por todo lo que me estáis apoyando en este proyecto mil gracias y nos vemos prontito ¿vale? un saludo luego suscribiros darle al like darle a la campanita todo hecho hasta luego podrilo